A las puertas del verano es momento de volcarnos con nuestras playas y puertos para decir a todos los ciudadanos y a los que nos visitan que disfruten de las playas con bandera azul, porque detrás de esta iniciativa está el esfuerzo y la ilusión de muchas personas trabajando con lo mejor de nuestras costas para que todos podamos disfrutar en vacaciones. La Comunidad Valenciana sigue siendo líder en España con banderas azules, va a recibir 153, seguida de Andalucía con 148, Galicia con 125, Cataluña con 120. Después, menos de 100 banderas azules van a estar Canarias con 60, Baleares 42, Murcia 34, Asturias 15, Cantabria 11, Extremadura 10, País Vasco 4, Melilla 4, Ceuta 2 y Madrid 1. Madrid tiene playas. La Comunidad Valenciana